Talentos Batuta es el nuevo programa de la Fundación Nacional Batuta que le permite a los jóvenes más destacados de los procesos de formación musical de la Fundación en el país cumplir su sueño de ser músicos profesionales. Los jóvenes seleccionados pertenecen a población en condiciones sociales y económicas difíciles. La música para mí significa gran parte de lo que soy. Pues es de las cosas más grandes que yo tengo en mi vida. Es de esas cosas que me llenan como persona, como ser humano. Es una pasión, es la vida mía. Me desestreso, con la música me olviden los problemas, entonces para mí lo significa todo. Este programa cuenta con dos componentes. El primero consiste en un fortalecimiento técnico y de teoría musical in situ. Y una residencia artística y académica en Bogotá, en la que interactúan con maestros con gran trayectoria en el medio sinfónico. El segundo consiste en la consolidación de alianzas, creación del banco de instrumentos y del fondo que permitirán apoyar el pago de matrículas y manutención de los jóvenes. Logramos tener en Bogotá 24 niños que vinieron de distintas ciudades y que algunos han sido víctimas del conflicto. Pero han encontrado en la música un camino y han encontrado que la música es el lenguaje que quieren incorporar en su cerebro y que además quieren convertir en el camino de vida para generar un futuro mejor y un futuro deseable. Mis expectativas son avanzar mucho en la parte teórica, ya que nos van a dar clases con diferentes profesores de universidades. Son profesores de muy buena calidad y la verdad tienen mucha paciencia para poder enseñarnos y corregirnos. Es chévere ver como otras personas que, así como yo, tenemos metas y buscamos algún día dedicarnos a la música como profesión. Creo que me ha hecho una mejor persona, ya que nos hace más dedicados a lo que hacemos, nos hace querer más la música. Todo el proceso de formación en Batuta es importante para ellos, desde el primer contacto con el instrumento. Creo que incide mucho en la vida de cualquier estudiante, en la sensibilidad que ellos pueden desarrollar hacia una manifestación artística y en sus posibilidades de vida, de hecho. Creo que es muy importante que ellos sienten que, mediante su esfuerzo, su estudio personal, pueden lograr cosas gratificantes para ellos. Y hay un elemento súper esencial en este trabajo que están haciendo, que es el proceso colaborativo entre ellos mismos, ayudarse a superar las dificultades y sacar adelante el mejor resultado posible. Estos 24 jóvenes van a tener un año más de entrenamiento, de clases intensivas en sus lugares de origen y van a tener un acompañamiento permanente de la Fundación Nacional Batuta con la idea de que pasen los exámenes de las carreras de música y de los conservatorios y puedan cumplir el sueño de formarse en música y convertirse en músicos profesionales. Siempre me ha encantado la música, siempre he estado enamorado de ella y la Fundación ha sido la cual me ha brindado esos recursos para yo poder desarrollarme en eso que tanto amo, que es la música. Yo quiero plantearme en la música, ser uno de los mejores clarinetistas de Colombia y estar trabajando en alguna de las arquetas de batuta. Especialmente quiero trabajar en mi apartamento, El Chocó. Con su ayuda, estos jóvenes talentosos alcanzarán su sueño de ser músicos. Ingrese a www.fundacionbatuta.org para realizar su aporte económico o done un instrumento musical para los primeros 24 talentos batuta. Batuta, cree en el poder transformador de la música.